Duelo por equipos, matenlos a todos o no vuelvan. Duelo por equipos, matenlos a todos. 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 UAV en camino. UAV a la espera de órdenes. UAV en camino. 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 UAV en camino Dron cazador aliado desplegado Paquete de ayuda en camino Paquete de ayuda enemigo en camino Máquina de fuerte en marcha UAV a la espera de órdenes UAV en camino Recarga táctica Fijan presionando Vamos por delante UAV en camino El final se acerca e inclinen la balanza UAV en camino Su voluntad les ha dado fuerza UAV en camino 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 UAV en camino